Ya quisiste amar, lo que es la vida Viene a cumplir, lo que es la vida, choque, choque No te esperes, vamos arriba, 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 arriba Salud, salud, Sebastián, choque Viene a cumplir, lo que es la vida, choque Viene a la ladrona, que me robó El corazón, que yo guardarán, para amarrar Por qué razón, si no soltas Quisiste amar, lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón, que está ligado Tiene que estar muy bien cuidado Cuídalo bien, si no robas Cuídalo, que no me sonó Mi corazón, que está ligado Tiene que estar muy bien cuidado Cuídalo bien, si no robas Cuídalo, que no me sonó Arriba Chile Arriba Chile Mira que estoy cansado Y bueno, 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 bueno Entra ahí Y eso va a ser Ruiz A ver qué estaba aquí Mi corazón, que está ligado Tiene que estar muy bien cuidado Cuídalo bien, si no robas Cuídalo, que no me sonó Mi corazón, que está ligado Tiene que estar muy bien cuidado Cuídalo bien, si no robas Cuídalo, que no me sonó Y bueno así Y la palma, la palma, las palmas Arriba Arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Ahí está Hugo Castro, un abrazo Saludos a Silvín, se contó cariño Cristian Choque, salud, salud, la cervecita Ahí está Pendra, un abrazo, salud, con todo cariño Cristian Castro, ahí está Cristian Saludamos a Sebastián, un abrazo Y este tema para Leonel Carisma 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 Si puedo crecer mi corazón y mucho canto a Chile Perdónala, perdónala, ella es tu orgullosa Perdónala, perdónala, ella es tan bonita Perdónala, perdónala, ella no te quiere Perdónala, perdónala, ella te olvida ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Vamos! ¡Rata, rata! ¡Ey! 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 ¡Perdónala, perdónala, perdónala, ella es tu orgullosa Perdónala, perdónala, ella es tan bonita Perdónala, perdónala, ella no te quiere Perdónala, perdónala, ella te olvida ¡Va, van awią, dame, a Eleven! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Va, va, 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 va! Amén A ver Gabo 29 de septiembre También retornamos para Don René Chayapa Ahí están ellos Hacen la invitación inmenso También estamos el 29 de marzo ¿Cómo está Oliver Vilches? Oliver Vilches Doña Jocelyn 29 de marzo en la pedida de mano También estamos 17, 18, 19 de octubre En su gran matrimonio Un abrazo, felicidades ¡Voy está Bledia Andrea! Un saludo inmenso con tu cariño Saluda a ver Por favor, segura en escenario Si no, ya nos vamos, por favor Nosotros vamos Bueno, paramos la música De verdad Permiso, gracias Un saludo inmenso con tu cariño Bueno, nos controlaremos, por favor Y si no podemos atenderlo Porque estamos trabajando, ya Con tu cariño Señor seguridad, por favor ¿Dónde está seguridad? La familia Castro Arriba de su alma Arriba de su alma Arriba de su alma Asesina 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 de mi amor Eso eres tu carisma Eso Arriba de su alma Castro Y en la casa Solo todo, señorita Solo todo, señorita Solo todo, señorita Vamos, el tanto Porque Ya me caso En mi casa Sabiendo que Ahora me pide Tomando mi cerveza La familia La familia Choque, choque Lo que está en las manos Arriba Lo que está en las manos Arriba Lo que está en las manos Arriba Oliver Vinces Linda 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 Vinces Viveril Porque Alejandro Y Señora La cabrera A que volviste Asesina A que volviste A que volviste Asesina A que volviste Y llegaste A Tabasque Con La gente De Chile Pruébase 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 Las manos Arriba Las manos Arriba Mi gran amigo El día se ríe Pruébase 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 Ahora Me ríe El Benazón Tomando Mi cerveza Hay las solteras Pasito Pasito ¿Dónde están las manos Arriba ¿Dónde están las manos Arriba ¿Dónde están las manos Arriba Arriba ¿Dónde están las manos Arriba ¿Dónde están las manos Baila 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 y los oídos a la sorgata cariño aquí volviste asesinado aquí volviste me lo hace que sea aquí volviste asesinado y llegaste, acabaste con vayta la gente, dis lugar arriba, arriba y eeeh it's a notNow y on va y y Y las palmas arriba Arriba las palmas salen Las palmas arriba Las palmas arriba Bueno, tenemos al presentador Abraham esta noche Muy bien, por favor Muchas gracias, invitamos A don Juan Y la señora reina Para que pasen al escenario Para que puedan recibir este cariño También invitamos al escenario A señor César Castro Y la señora Antonia Vilches Si se pueden acercar al escenario, por favor César Castro, doña Antonia Vilches A ver el mandarina, César, por favor Que se venga corriendo, corriendo, corriendo Acá está don Juanito Junto a la señora reina Y junto a Gledia Muy bien Doña reina Gracias Muchas sensidades Andrea A ver Damos el micrófono Abraham, por favor Bien Le vamos a ceder la palabra Para que haga entrega de cariño Al señor César Castro, por favor César Tus palabras Buenas noches con todo el público Aquí en esta madrugada Estoy entregando este cariño Para mi hermana Gledia Choque Es mi hermana La del medio Pero yo quiero harto a mi hermanita Quiero harto a mi papito A mi mamá Y mira Mira papá Mira mamá La fiesta se ve bonita Pura gente adulta Acá en tu fiesta Papá, mamá Y eso Se terrifica papá, mamá Igual hermana Te quiero caleta Y por eso traje el grupo Carisma para ti Y te quiero demasiado hermanita ¿Ya? Y eso Eso sería todo Carisma Acá está por César Y Antonia Y te quiero demasiado hermanita Oye, no le denle el favor Para la palabra de Don César Gracias A continuación Ahora la señora esposa Antonia Vilche Por favor Algunas palabras Buenos días Estoy muy contenta Que los familiares Estén acompañando aquí A mi cuñada Gledia Gledia, este es un cariño De tu hermano y mío Grupo Carisma Y con mucho cariño Gledia Y agradecer al público Que nos está acompañando Muy bien Otra de Anita, por favor Buena de Anita Es Sante, sante, sante Sante, sante Digo así Muy bien A continuación Don Juan, por favor Algunas palabras Para este cariño Señora Reina Bien Don Juan, por favor Algunas palabras Para su hijo César Castro Don Juancito Don Juancito Adelante Don Juan Don Juan Don Juan Choque Don Juan Choque Primero que nada La familia está La familia está Junto conmigo Yo me siento Contento Mi familia está Pesica Choque Y En Kelga Yo no Estamos Pesica Choque Y en Kelga Entre Entre la tica Y yo Y esa Disculpe Grupo Garima Hoy día Nosotros Bien Una de Anita Para Don Juan Esa es Su palabra Que cumple Mira En toda En toda La familia Entre la familia Castro Y yo Que Nosotros Estamos acá Descruzándole Hermano Y Hermano Y primo Familia Yo quiero Decirle Gracias Ustedes están Junto conmigo Y juntos Están Hoy día Grupo Garima Mejor Hicimos Para Nosa Guoba Mi Guoba Hoy día Está Y Llega Choque Yo Tragué Grupo Garima Para Mi Guoba Tercego Higa Gracias Me gustaría Un Un No sé Por Debo Un Cariño Para Mi Hija Grupo Garima Por Favol Bien A continuación Damos La palabra A la señora Reina Gastro Por favor Señora Reina Doña Reina Juancito Dice Ella es mi Reina Ella es mi Reina Hace todo A ver Doña Reina Adelante Igual Público En general Muy buenos Días Igual Le han Disculpa A mi Esposo Un Poquito Se Pasó De Trago Pero La emoción Pienso Que Lo hace Por Su Hija Ya Igual Hijo Yerda Agradecerle Que Usted Igual Hija Tu Hermano Tu Cuña Le dieron Un Granito De Arena Con Mucho Cariño Tu Sueño Siempre Fue Así Hija Carisma Usted Me lo pidió Y lo cumplió Hija Pero Bueno Hija Como yo Como mamá Hija Te hemos Hecho La fiesta Yo siempre Vamos a Cambio Hija Sería Un Bonito Recuerdo Yo Ahora De adelante Necesito Las Notas Tú Sabes O no Hija Así Que Igual Agradecerte Hijo Hija De Verdad De Corazón Muchas Gracias Igual Al Grupo Carisma Muchas Gracias Por haber Venido Acá En La fiesta De Mi Hija Yo pienso Que Cumplió Su Sueño Y Me siento Contenta Por Todo el Público Acompañándome Acá Alegre Quizá Un poquito Nerviosa Primero Pero Bueno Salió De Verdad Me voy A Rellevar Un Recuerdo Muy Bonito Del Público Familia Primo Compadres Comadres Tío Sobrino Aijados De Verdad Infinitamente Agradecido De Ustedes Y Que Sigamos Disfrutando Hasta La vela Que No Ardan Que Sea Buena Ahora Ahí está Muy bien Ahora La quinceañera También quiere decir Unas palabras A su hermano Y a su cuñada Gledia Por favor Adelante Buenos días Con todo el público Agradecerle Porque me están Acompañando Este día Tan especial Tíos Tías Familiar En general Que Decirte Hermanito Te quiero Mucho Cuña Igual Un ejemplo Para mí A seguir Cuando yo Escuche El nombre César Escucho Un hermanito Y siempre fue Bueno conmigo Tuve conocido Desde chica Pasamos tantas Cosas Hermanos Quiero agradecerte Por el grupo Que me estáis Traiendo Carisma Yo soy Muy feliz No tengo Más palabras Hermanito Pero yo te quiero Mucho Tú sabías Eso Gracias Por todo No solo Por traerme El grupo Carisma Por acompañarme En todo En la Vilancha Repartir Cerveza En tantas Cosas Que yo Te estuve Viendo Hermano Gracias Por todo Yo a ti Hermano Te tengo Arriba Cuña Igual Te quiero Mucho Gracias Gracias Por brindarme Cariño De traerme Carisma Esta noche La verdad Como dice mi mamá Es verdad A mí siempre me gusta Carisma Y ahora lo estoy cumpliendo Como tú me dices Hermanito Estoy cumpliendo El sueño Sí lo estoy cumpliendo Gracias hermano Gracias a los dos Gracias a mis papás Gracias a todos Los que me están Acompañando En este momento Gracias Otra deganita Por favor Para la Muy bien La fotografía Correspondientes Avanzamos 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 Bien Continuamos Disfrutando Del grupo Carisma Por ella Por esa Una cerveza Esa sí Carisma Rico Y un día Y un día Todo sueño Ay, ay, ay Carisma Desde Y un día Yo tocaría Ay, 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 ay Está forbidida El pasito Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! Eso Y ya no puedo más, quiero olvidar, estoy tomando por ella Una cerveza, otra cerveza, estoy tomando por ella Por ella estoy sufriendo, por ella estoy llorando Esta mi vida no va a rezar, si no está aquí conmigo Por ella estoy sufriendo, por ella estoy llorando Esta mi vida no va a rezar, si no está aquí conmigo Y sigo a choque Y ya no puedo más, quiero olvidar, si no está aquí conmigo Y ya no puedo más, quiero olvidar, estoy tomando por ella Una cerveza, otra cerveza, estoy tomando por ella Por ella estoy sufriendo, por ella estoy llorando Esta mi vida no va a rezar, si no está aquí conmigo Por ella estoy sufriendo, por ella estoy llorando Esta mi vida no va a rezar, si no está... ¡Gleria, Andrea! ¡Arriba! ¡A César, César! ¡Gleria! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, las palmas, 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 arriba. Gledia, Andrea, vamos a ver si tienes hincha esta noche. Ya, 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 miremos eso. Los hinchas de Gledia. A ver, ¿qué ha pasado, Gledia? ¿No has invitado cerveza? Creo que no has escuchado. No has escuchado. Los hinchas de Gledia. ¡Allá estoy! A ver, por el otro nombre tal vez, Abraham. Los hinchas de Andrea, que alza la mano. ¡Arriba, las palmas! Bueno, Abraham, están totalmente emocionados en el escenario. ¡Qué goce de Mario! Hay que tomar. Hay que servir, hay que servir. Es fiesta, tu esposo no te va a retar, hay que tomar, ¿sí, será? Me dice, Fancito, tengo muchos hijos, me dice. Muchísimos hijitos. Esta noche quiero cantar a mis hijos con el corazón en la mano, me dice. Vamos a ver, ¿ah? Hijito mío, hijito mío, hijito mío, hijito mío, hijito mío, carisma. ¡Puerto! ¡Y los hinchas! Fancito, papá, ¡exspecítos mío, hijito mío, hijito mío y hijito mío. ¡Fanciento mío e chiguito! Es pat Dios va, Dios va, Dios va, Dios va, Dios va, Dios arriba Dice, llegaste el mundo y no sé ni el contento A darme miedo, a darme alegría También te digo que es tu vida al más Eres la fuerza y la razón de vivir Iquitos mío, Iquitos mío, pedacito de mí, así sacé a mi vino, más fuerte, Iquitos mío, pedacito de mí, así te da, retoñito de. Con las palmas arriba, arriba, César, César, doña Antonia, pequeña, nos van a salir, 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 a ver doña Antonia, hay que cantarlo antes de que la venga, huevo, 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 y se rezo aquí, alejando la venga. Suena, 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 su Es la fuerza, la razón de vivir Diguito mío, pedacito de mi piel Llevas mi sangre, da mi vida Diguito mío, pedacito de mi piel Así te llamo, retoñito de ti ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la quinceañera! ¡Salud! Diguito mío, pedacito de mi piel Llevas mi sangre, da mi vida Diguito mío, pedacito de mi piel Así te llamo, retoñito de ti ¡La gente de izquierda! ¡Baila, baila, baila! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salud, salud, señores! ¡Jaime! ¡Viva! 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 ¡Que viva! ¡que viva! ¡Que viva los perrosinos! ¡Que viva la quinceañera! Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Arriba, las palmas arriba Lo cantó con tanta emoción, con tanta emoción César Castro, que está esperando un hijo, su esposa dice ¿Será varón o mujer? No, no, no sabe todavía Ah, mujer, mujer, eso está feliz, eso Lo máximo, lo máximo Club Deportivo Peñarol de Enquielga Salud, salud, una cervecita, con todo cariño También está Hugo Castro y Judit Con todo cariño, Judit Chayapa Ahí está la familia Castro La familia Castro Cristian, Choque y Señor, ahí está otro hermano De la quinceañera Ahí están los padrinos Ahí están los padrinos, ya están durmiendo Ahí al fondo, Señor, hay que servir, hay que servir ¿Abrán? ¿Qué pasó? ¿Será cierto esto? A ver, a ver Dicen que donde hubo fuego ¡Épate! Cenizas quedan ¡Carisma en vivo! ¡Rigor! ¡Y vamos a ir! ¡Adiós! ¡Cantizas! ¡Cantizas! ¡La bicha ya paga! ¡Y señora! ¡Carisma en vivo! ¡Eso! ¡Y sabe, a su cariño! A ver, Andrea ¡El pasito! ¡Firma! 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 Tanto soporte en esta desventura Por aquel amor de tu amargura y resentimiento Tanto resistí por tu amor por ti Y ahora ya me voy, todo lo he perdido Luchando a por ti ¿Qué tal? Con las cenizas que deben pasar Nuestro amor se han quedado Las fuerzas de amor Como las cenizas Con las cenizas que deben pasar Nuestro amor se han quedado Las fuerzas de amor Doña Reina Y ahora ya me voy, todo lo he perdido Las fuerzas de amor Tanto soporte en esta desventura Con aquel amor de tu amargura Con aquel amor de tu amargura y resentimiento Y ahora ya me voy, todo lo he perdido Y ahora ya me voy, todo lo he perdido Y eso es ch incógnito Y ahora ya me voy, todo lo he perdido Y si lo voy a hacer, quizás tiene demasiado, nuestro amor se da a cabo, las fuerzas de amarnos. Y si lo choque, arriba, 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 el dios es el que lo doy, Oliver Piches, David Piches, señora, señora, se tocaría. Y si lo haces, nos vuelva a salir, nos vuelva a salir, nos vuelva a salir. Y mueva, 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 mueva. Salud. Un aplauso fuerte para su pareja nuevamente. Hay que aplaudir a la pareja, señores. Bueno, estamos retornando el 5, 6, 7 de abril, junto a don Leonel Mamani, doña Jenny Choque, para la gran boda de David Mamani y Mary García. Todos invitados. También estamos junto a Oliver Piches, 29 de marzo, en la pedida de, bueno, en la gran cena del matrimonio. Ay, 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 ya se viene y vas adelante, ah. 17, 18, 19, se casa Oliver Piches, doña Jocelyn, todos invitados también. También saludamos de esta noche, Ismael Castro Castrito. Ahí está Castro Castrito, la señora Hilda, con todo cariño, ah. Eso, salud, salud. Ahí está, Cristian Castro. Childa Castro hizo su 15 años en este mismo parcerio. Eso, sí, ahí está, con todo cariño. Eso, Gabriel Chayapa, Gabo, ahí está, con todo cariño, salud. Para la gente de Pichigachoque, con mucho cariño, ah. Ahí está la gente de Pichigachoque. Bueno, va a bailar este ritmo, la quinceañera, brava antes que se baje. Eso, sí, eso, sí. Prácticamente, el tiempo es oro, va pasando el tiempo, ah. Esto me dice, así, va maestro. Soy la... Poco a poquito tengo de sí, poco a poquito tengo de amor. César. Poco a poquito tengo de sí, poco a poquito, César. El amor que es cierto por ti, es única y verdadero. Ay, la doña. El amor que es cierto por ti, es única y verdadero. Ay, doña reina. Poco a poquito te conocí, poco a poquito te conocí. Poco a poquito tengo de amor. Poco a poquito tengo de sí, poco a poquito tengo de amor. El amor que es cierto por ti, es única y verdadero. El amor que es cierto por ti, es única y verdadero. El amor que es cierto por ti, es única y verdadero. El enganche. 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 Así me gusta Rompí zapato De costadito, de costadito De costadito, de costadito Salud, salud A ver, a ver, una cervecita A los que están bailando con su amor Salud, salud Hay que servir, hay que servir Los que están bailando con la segundina Salud también, salud, salud Los que están en busca, salud Solitos nomás Los que van a tomar hasta las 5 de la mañana Ya pasó 5 de la mañana A ver, a ver 8 de la mañana Ay, ay, ay Ay, ay, ay Creo que recién están empezando a tomar Abraham Bueno Dice Andrea Quiere cantar este tema Porque hace rato Nomás le llamaron Dice A ver Y este tema para Cristian Castro También para Bueno, para que se recuerde siempre Ledia, Andrea Este tema vamos a cantar Cantamos esa canción que hice A ver Todos A esta hora Están llamando a mi ex Que les va a contar otra vez De que me ama Me extraña Me quiere volver a ver Y que no quiere responder Para dejarte saber Hola No me llames mal No me escribas mal No me ingres a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames mal No me escribas mal No me ingres a joder Porque la vida es mi corta Y a tu no me ingresa Arriba Palma 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 Y aquí está el desfalo Adiós 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 A esta hora Están llamando a mi ex No puede ser Que el mismo tonto te ves De que me ama Me extraña Me quiere volver a ver Y te voy a responder Para dejarte saber Que Hola No me llames mal No me escribas más, no me digas a poder, porque yo no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no me digas a poder, porque en la vida soy de amor, porque yo no me llamo las palmas, 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 palmas. ¿Y dónde están los solteros ? ¿Y dónde están los solteros ? A esta hora estoy llamando mi exo, el hijo cuento otra vez, de que me amo, me extraña, que quiero volver a ver. Y te voy a responder, para dejarte saber, que no me llaves más, no me escribas más, no vengas a poder, porque ya no soy el mismo tonto. No me llaves más, no me escribas más, no vengas a poder, porque en la vida soy corta y en el mundo me encanta. No me jodas más, por favor, ya no me escribas más. Andrea, ¿unito más cantamos de este tema? Una más, dice. A ver, unito más, Andrea, ¿sí o no? No me llames más, dice. Desde hace rato me decía, no lo vas a cantar cuando esté en el escenario. Compartiré un poquito más, complaceremos. Claro, ahí está. Una más, dice, la primicia, no me llames más. Apego de César también. A ver. Pero lo cantamos todo el mundo. Que se escuche, ¿ah? Ahí está la familia Castro, un gran saludo inmenso, a la familia Castro. Y ella está presente con tu hogarilla. Un saludo inmenso. A la familia Choque. ¿Dónde están los choques? A esta hora estoy llamando a mi ex. Él hizo a cuento otra vez. De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver. Y después ya responde para dejarte saber. Que no me llames más, no me escribas más, no me ingresas a joder, porque yo no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no me ingresas a joder, porque en la vida soy tu ropa y en tu mundo mi padre. ¡A la palma, 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 palma! ¡A la palma, 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 palma! ¡A la palma, 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 palma! ¡A la palma, 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 palma De que me ama, me extraña, me quiere, me queda a ver Y te voy a responder para dejarte saber Que no me llames más, no me escribas más No vengas a poder, porque yo no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a poder, porque yo no soy el cuerpo y yo no me escribas Palma, 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 palma ¡Solido! ¡Odiós, venga! ¡Y nueva, nueva! ¡Saldos a los señores! ¡Eh! ¡Wow! No me jodas más Por favor, ya no me mandes más mensajes Bueno, quiere, tiene más sentido ¡Ahí está la familia Choque! ¡Saluda! ¡Ahí están los Choques! ¡La gente de Visiga Choque! ¡Me darías! ¡Ahí está! ¡Saludo inmenso! ¡Ah! ¡Al fondo de igual manera! ¡Señores! ¡A servirse una cervecita! ¡Ahí está la gente que llegó de Calama! ¡Ahí está la gente que llegó de Calama! ¡Hay que servir! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ahí está! ¡La familia Castro! ¡Un saludo inmenso! ¡De igual manera a todos ellos! ¡¿Dónde está la familia Castro? ¡Ay o no! ¡Ay! ¡Jorge Alejandro! Bueno, vamos a recordar este tema Hace tiempo, hace siete años Cantábamos de esta manera Va a recordar doña Antonia A su esposo también Cuando estaban enamorando ¡Oh, eso sea! ¿Esto qué dice? ¡Así! ¡Va, matron! Estoy sufriendo por tu amor Estoy sufriendo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Que viva Andrea! ¡Vaida, vayda, vayda! ¡Pasito, pasito! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la gente de Chile, Chile! ¡Viva la gente de Chile! ¡Bea, g escreve! ¡Viva la gente de Chile! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Solotoria! ¡Pasito, pasito! ¡Epa! 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 ¡Me dio salida así! ¡Baltista, Baltista! ¡Epa! 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 ¡Y la familia Castro! Prometí Prometí Enamorarme nunca más Pero He vuelto acá Amor Que se cruzó en mi camino No sé más Y hacerme sufrir Enamoré Me enamoré Estoy sufriendo Por su amor ¿Qué voy hacer? ¿Qué voy hacer? Estoy sufriendo Por su amor Enamoré Mi nombre, mi nombre, estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Ay, la Castro, Castro Ay, 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 mi amigo Pedraí Cristian Castro Gilda Castro Cristian Castro Cantamos Y se enamoré, mi nombre, estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Enamoré, mi nombre, mi nombre, estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Arriba, arriba, arriba Sí, ya Quise cerveza ¿Dónde están las solteras? A ver, don Antonio Vinches Casito, casito Arriba, arriba Brazos arriba Arriba, arriba Bagnate, Bagnate Producciones Internacional La casualidad Y las palmas, las palmas Arriba, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Los hinchas de Colo-Colo Más o menos A ver, barraqueta Los hinchas de Colo-Colo Los hinchas de Portes y Quique Que alza la mano Ahí está la señora Salud, salud A ver, vamos a ver si son chilenos de verdad Los hinchas de la selección chilena C-H-I-L-E-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I Que te tenga tanto cariño Aunque llores sangre Te juro que te olvidaré Pero soy carisma ¡Búntate! ¡Glumbia! ¡Glumbia! ¡Voy a la vaina! ¡Y mueva, mueva, mueva! ¡Ey, ay, ay, adentro! ¡Ey, ay, 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 adentro! ¡Sútero con la palma! ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Voy a la vaina! ¡Voy a la vaina! Dice Se queda con él Se queda acostada Pero que me duele Yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño Y jugaste con él Será muy difícil Poderte perdón Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Tú no te olvidaré Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Tú no te olvidaré Todos los llores sangre Arriba, arriba Arriba, arriba Mi amigo Lo que quitaré ¿Dónde está las solteras? Soltero con la fama Donde están los palos arriba ¿Dónde están los palos arriba? Se queda tarde, se queda costa Pero que me duele, ya te voy a olvidar Tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, yo no te olvido Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, yo no te olvido 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 Arriba, arriba Para la gente que sigue en choque Arriba la morra Donde están los huevos arriba Donde están los huevos arriba ¡Baila, baila, baila! ¡Eh! Y la forma, la forma, las van a salir Arriba, las van a salir, las van a salir Las van a salir, las van a salir Las van a salir, las van a salir La Babila Vilches que está presente Jorge Alejandro Ahí están los Vilches Oliver Vilches Doña Jocelyn Se casa con carisma Hace la cena con carisma Todos invitados Ahí está Oliver Cuidado con arrepentirse Más adelante se casa César Castro también Estaba contando a su mamá Mi hijo quiere casarse Pero su esposa no acepta Pero tiene que pensarlo muchísimo Al año que viene Bueno, para César vamos a cantar Con este tema Vamos a cantar a tu esposa César El anillo El anillo El anillo Carisma Lluya, Lluya Lluya Arriba la palma Arriba la palma Mi hijo, mi hijo, mi hijo Arriba la palma Mi hijo, mi hijo, mi hijo De la tinta rima El anillo El anillo De la tinta rima La palma Vaya la solteras Vaya la bala Lleva, mi hijo, mi hijo, mi hijo Vaya la bala Mueva, mueva, mueva Vaya la calama La fama Dice, quiero regalarte este niñito solamente para ti Quiero que lo lleve siempre tu mano como prueba de mi amor Quiero regalarte este niñito solamente para ti Quiero que lo lleve siempre tu mano, regalando nuestro amor Solo por tu amor, solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo por tu amor, solo para ti canto Cuéntalo con más arriba el día de hoy Rafa de salud Dice, quiero regalarte este niñito Quiero que lo lleve siempre tu mano como prueba de mi amor Quiero que lo lleve siempre tu mano como prueba de mi amor No lo pierdas nunca este niñito Quiero que lo lleve siempre tu mano, regalando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto Y que viva Andrea Ahí está el padrino Pumpe 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 Dice, solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto Pumpe Y las manos arriba, arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba La gente de Enquielga dice A ver, a ver César, tú vas a saludar A ver César, tiene el micrófono para saludar a la gente A ver, adelante A la gente de Enquielga, Peñarol A ver, hasta los Peñaroles, de bolas, de corotas Ey, vos eres de Chaguari, Julio A ver, hasta los de corotas No, mi tío es Castro, pero Yatilla Para que se vaya, Yatilla, lo teníamos amarrado Para que se aprendan a los cabros ¿A dónde está mi primo Hugo Castro? Es de Castro, pero Castro neto Es de bolas Tengo a mis compadres, Samuel, también es de bolas Pero mi tío Huesero, yo no creo que sea de bolas Es Yatilla, por eso le dijeron Los cabros me lo hicieron, Yatilla Y eso, a los Peñaroles de Enquielga Los invito a compartir hasta la vida de No Ardán Él quiere ser Peñaroles, de bolas Pero, yo no Lloraré 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 tomando cerveza Eso sea Carisma Rico Y vamos a ir Carisma Lloraré Y vamos a ir Lloraré Música Dicen que yo no entiendo que estoy solo Recogiendo en la copa de cerebro de sal En la copa En la compañera hora de mi mesa Y hoy yo randón con todo mi pala Llegaré por tu amor Y yo daré tu par de cervezas Recogiendo en ella tengo Si rompe una compañera Rastona, dame y por Ay, 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 ay Par de cervezas Recogiendo en ella tengo Si rompe una compañera Rastona, dame y por A mi la casa, la casa Y yo te estoy Cristian Castro Y el de Castro Salud Ay, ay, ay Las manos arriba Ay, ay, ay Las manos arriba Ay, ay, ay Las manos arriba Ay, ay, ay Esa es el trigo Juan Y soy llorar Dice Dice Yo no entiendo Por que estoy solo Recogiendo en la copa de cerebro de sal En la copa En la copa En la copa que llora en mi mesa Y hoy yo randón con todo mi pala Llegaré por tu amor Llegaré por tu amor Esa es el refugio que ella tengo Si rompe una compañera Rastona, dame y por Traiga Dice Par de cervezas Refugio que ella tengo Si rompe una compañera Rastona, dame y por Traiga Y sigo el cheque Y sigo el cheque Y sigo el cheque Y no se va El alay Salud, salud Salud Y esa 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 Rastona, dame y por Traiga Te voy a pedir un par de cervezas, refugio que ya tengo. Si no me dejo una pañera, te restóndame y por favor. Venga las palmas arriba, arriba, arriba. Y mira. Salud. El marido. Ahí está la familia. Yo te. Te daré a mí. Vuelta, vuelta, vuelta. Camino, camino, camino. Pasito, pasito. Eso. Y la palma, la palma, las palmas. Arriba, arriba, las palmas, arriba. Arriba, arriba. Guau. El querido Kumpa de Lola y Doña Jenny. Saludos. 5, 6, 7 de abril estamos en la boda de David Mamani, Doña Mary García. Todos invitados, todos nos reunimos, todos, toditos, toditos. Junto a ellos, junto a ellos, también estamos en la boda de Oliver Vilches. ¿Dónde está Oliver Vilches? Que alza la mano. Saludos. Ahí está, Sebastián Robinson. Ay, ay, ay. Ahí está, Sebastián Robinson. Señora. Señora. Familia Ignacio. Esa es la gente que acosa con tu cariño. Ahí va. Libiscota Bolivia. Un gran saludo. Ahí está. Teófilo, teófilo, teófilo Mamani. Eso. Teófilo Mamani. Salud, salud. También un abrazo. Ahí. Gabriel Chayapa. Doña Marya, un abrazo. Eso sí. Hay que servir, señores. Para el señor Barcelino. Y señora, con tu cariño. Ahí va. Ahí está Castro Castrito. Doña Gilda Choque. Cristian Castro. Gilda Castro, un abrazo. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, Andreita tiene un cuerpo de sirena. Ay, ay, ay. Eso sí, ah. Doña Antonia también lo tiene. Epa. Vamos a cantarle ese escenario a él con tu cariño. Eso sí. Cuerpo. Cuerpo. Cuerpo de sirena. Carisma. Rico. Yumbia, yumbia. La señora, ahí vení. ¿Cómo se venía? Bravo, bravo, bravo. Sonido. Audio mega. Ahí es, amigo. Tocale. Amigo, pasito, pasito. Epa, 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 epa. Y el día se ha caído la rinda. Salud. Solo una noche. Solo una noche. Te tuve solo una noche. Quiero tenerte. Te busco por el sol y no te encuentro. Andrea. Andrea. Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena, quiero tenerte. Te busco por el sol y no te encuentro. La gente de China, China, China. Ey, 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 ey. Soy Cristina. ¿Dónde están los andinos o yo no? Erio, Erio, Erio. Vamos bailando ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? Ya me vi ¡Veis a la familia! ¡Tú que saluda! ¡Sólo una noche! ¡Sólo una noche! ¡Sólo una noche! Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro ¡Andrea! El cuerpo de sirena El cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro ¡La mamilla choque, choque! ¡Ismael choque! ¡Sólo una noche! Dice El cuerpo de sirena El cuerpo de sirena El cuerpo de sirena ¡Vaya, oílo choque! El yo El yo El yo El abinto Ahí está, Bastián Rubinson Marcelino Choque Señora, con todo el cariño Ahí están los vilches Ahí están los vilches Y levanten las manos arriba Salud, salud los vilches Que alcen la mano Ahí están los castros Los castros, que alcen la mano Eso A ver los chayapas Los chayapas Elio La señora Eury David Ahí está David Gabriel Chayapa Gabriel Hernández A ver, un abrazo Ahí están los choques Isidro, Isidro Los choques Carisma Cambia, cambia Carisma, me oigo Así se llama Sonido, hoyo negra El pasito El pasito El pasito Él es de la familia navarrete El pasito Al Ya no El El pasito No se llama El pasito No se llama Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es tu culpa. Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, arriba la mano. ¿Y dónde están las manos arriba, Rosita? Juan y Eli, ya le vi. ¿Y dónde están los solteros? Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Y bueno, 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 bueno. Y andamos al mundo solo, sin tu amor, perdido en el libro. Ay, ya, ya, ya. Te lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se la llevo. Ay, Rosa, cocha. Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus deseos, por tus cegarios, por enamorarme, por ilusionarte que no me haga. Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa. Y que viva, Andrea. Que viva, que viva, que viva. Y esa brígida, Rostradarita. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está Don Crescensio? A ver, Don Crescensio Castro, la señora Norma Choque, un abrazo, también saludamos a los padrinos de bautizo, Don Juan Andrés Choque, Doña Flora Carlos, Don Juancito Andrés. Don Crescensio, y el joven está durmiendo, ¿qué pasó? A ver, Doña Flora, que tome, que tome, por favor, Doña Flora. Carlos, un abrazo, también está Padrino de Torta, René Mamani, Doris Castro. Doña Doris, también está Don René Mamani. Salud, 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 salud. Me dice Doña Antonia, llevo dentro de mí un pequeño, una pequeña, aún no se sabe, me dice. Me está pidiendo este tema ahora. A ver, a ver. Va a cantar César, dice. A pedido de Doña Antonia vamos a cantar este tema porque ya casi llegando a la parte final, mi gente. Señores. A ver, hijito de bolas, dice. Ahí está. ¡Ah, ya está! ¡Carisma! ¡Y vamos a ir! ¡Oh, oh! ¡Vamos a ir! ¡Así, así. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡He-Ah, ya está! ¡Que no se hagas! ¡Bandita, bandita! ¡Hé- room-va! ¡Vamos a ir! ¡Estamos! Dice que sea el mundo Inocente o querida A darme bien A darme alegría A darme bendito Eres tu vida Eres la fuerza La razón de vivir Y quito mío Y quito yo Pedacito de mí Llevas mi sangre También vino Y quito yo Pedacito de mí Así de ella Arribadito de mí La vida vinces Arriba Y esa vida la vio Marraquita Amor, bar, bar Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Arriba Mabila su pampa Marraquita su pampa Marraquita su pampa Arriba Marraquita su pampa Frígida está en relatives Grandita, grandita , empa, empa Mabra �을 Sal mogą Y desde el mundo, mi docente, que rito, a darme vida, a darme alegría, a mi perdido, eres tú mi alma, eres la fuerza, la razón de vivir. Miquito mío, pedacito de mí, llevas mi sangre, darme vida, a mi perdido, eres tú mi alma, eres tú mi alma, eres tú mi alma, eres tú mi alma, eres tú mi alma. Miquito mío, me lo siento de Miqui, llevo su risa, también mi nombre. Miquito mío, me lo siento de Miqui, así niña, retoñito de Miquito mío, Castro, Castro. Cristian, Choque, mi señora. Pasito. ¡Eh! 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 ¡Epa! Jorge, Alejandro y pareja, como suena. Rufín, ruufín, va. ¿Dónde salen las manos arriba? 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 Ahí está la gente de Calama Frígida Dos temitas más, dice Antonio Ya casi son las siete Los padrinos también están esperando A la quinceañera para que hagan descansar Bueno, para entender Van a comprender, tenemos un largo viaje El camino está medio malo para Bolivia A ver, ¿cuál es el tema antiguo, Fabián? Ceniza, ceniza César ¿Dónde están los castros? Están durmiendo, señores, ¿qué pasó? Ahí está la familia Choque, de igual manera Saludamos con todo cariño A la gente de Piscina Choque Nos vamos por ahí todos, invitados, señores 18, 19... La gente de Inquielga Cantó cariño Ahí está Pauque, nos dicen La gente de Pauque De igual manera Pauque Ahí está En el aire Pauque Seguimos, seguimos, seguimos Y este tema para todos los enamorados Así como Jorge Alejandro Enamorado ¿Qué dice? Así ¡Vámetro! ¡Suena! Un sentimiento para ti Eso Carisma El pinto El dios Pasito, pasito ¡Empa! 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 Ahí está la familia Castro ¿Cómo se mueve? Recuerdos 2015 ¿Qué le hizo así, ah? ¡Empa! Te quiero Que no te siente cantando Díselo Te amo Solamente Te amo Yo quiero Ser el amor de tu vida Te amo Solamente Te amo Cuando Tú no estás a mi lado Siento Que voy a morir Sueño Patentarte con siempre Y vivo Pensando solo en ti Solo en Arriba Chile 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 Cuando Cuando Tú no estás a mi lado Siento Que voy a morir La familia Vinci Así es Pasito, pasito Arriba Chile Arriba Chile Arriba Chile Arriba Chile Arriba Chile Yerda Castro Quiero ser el amor de tu vida, ay, 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 te amo solamente a mí. Cuando tú no estés a mi lado, siento que voy a morir, sueño mantenerme en tensión y vivo pensando solo en ti. Soy arriba, chile. Ay, corazón, estoy enamorado. Mi único pecado es haber amado. Ay, corazón, estoy enamorado. Mi único pecado es haber amado. Miren, estoy enamorado. Miren. 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 Te di mi amor, maldita sea, te di pasión, viviré, ay, ay, ay. ¿Por qué, carajos, me ilusionaste, me enamoraste, lejos de ti? Dicen, vayas donde vayas, pensabas en mí, olvidarme ganas nunca, por mí. Dicen, vayas donde vayas, lloramos por mí, por este pequeño pasajón. Dicen, vayas donde vayas, vamos arriba, arriba. Jorge, pareja. ¡Vamos allá! Allende de Chile, el pasito, pasito. Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba. Morena, bonaa, bonaa, bonaa. Y esta Coco Sambo. Te di mi amor, maldita sea, te di pasión, viviré, ay. Ay, 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 ¿por qué te agarras? Y no se oraste, me enamoraste, me dejó tu rí, dice. Ay, haz, no te vayas, piensas en mí, olvidarme, ganas nunca, no. Ay, haz, no te vayas, lloras para mí, para este pechito pasario. Ay, haz, no te vayas, vayas contigo. Ay, haz, no te vayas, piensas en mí, olvidarme, ganas nunca, no, 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 no. Ay, haz, no te vayas, piensas en mí, olvidarme, ganas nunca, no, 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 no. Vuelva a ser. Ay, haz, no, 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 no Gracias por ver el video.